hola a todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo tutorial hoy te traigo el paso a paso de cómo realizar estos bonitos hamster espero que te guste y como siempre te invito a que te suscribas a que le des like y en la parte de abajo puedes dejar también tus comentarios a continuación te mostraré los materiales que voy a estar utilizando en este caso voy a utilizar este mil cotton que es de cuatro hebras recuerda que yo lo tengo a la venta por si lo deseas el catálogo lo voy a dejar en descripción o también me puedes escribir a mi página de instagram ok recuerda que puedes utilizar cualquier hilo que tengas no es necesario que sea este exactamente igual voy a estar utilizando también una aguja lanera un crochet de 2.5 milímetros ok también voy a utilizar tijeras y unos ojitos de 10 milímetros esto va a depender del efecto que le quieras dar yo voy a utilizar de 10 milímetros entonces ahora sí vamos a empezar haciendo un anillo mágico y dentro de él vamos a tejer seis puntos bajos vamos a cerrar nuestro anillo y vamos a realizar la vuelta número 2 de esta vuelta van a hacer punto punto sobre punto ok vamos a repetir el mismo número de puntos de la vuelta número 1 entonces son seis puntos bajos continuamos con la vuelta número 3 y para esta vuelta vamos a realizar dos puntos bajos en cada espacio disponible ok entonces en el mismo espacio tejemos dos puntos juntos aquí voy a colocar el marcador para que puedan ver en qué parte me encuentro de la vuelta entonces en total nos van a salir 12 puntos bajos es un punto un aumento en cada punto continuamos con la vuelta número 4 y en esta vuelta vamos a realizar una secuencia de un punto bajo y un aumento y esto lo vamos a repetir por seis veces en total nos deben salir 18 puntos bajos que en el primer espacio hacemos un punto y en el siguiente espacio hacemos dos puntos juntos para crear el aumento continuamos con la vuelta número 5 y para esta vuelta vamos a realizar un aumento y y luego continuamos con tres puntos bajos continuamos con cuatro aumentos seguidos son dos puntos en cada espacio disponible por cuatro veces y luego de los cuatro aumentos vamos a realizar cuatro puntos bajos y y y finalizamos la vuelta realizando un aumento punto y cinco puntos bajos ahora a partir de la vuelta 6 hasta la vuelta número 14 vamos a realizar punto sobre punto ya no vamos a realizar ningún tipo de aumento solo punto sobre punto en total son nueve vueltas entonces nos vemos al final para indicarles qué es lo que vamos a hacer y 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 Bien, ya tenemos listas las 9 vueltas, ahora continuamos con la ronda número 15, para esta vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos y vamos a hacer una disminución, las disminuciones se realizan tomando las 2 hebras delanteras próximas y cerrándolas en un solo punto, aquí hacemos 2 puntos bajos y la disminución y esta secuencia la vamos a repetir por 6 veces y de esta manera se hace la disminución invisible, entonces lo repetimos por 6 veces y nos van a salir al final 18 puntos bajos continuamos con la ronda número 16 y empezamos tejiendo 1 punto bajo y 1 disminución y esta secuencia la repetimos por 6 veces, en total nos van a salir 12 puntos bajos, hasta este punto ya puedes aprovechar en rellenar un poco para que luego no sea muy complejo colocar el relleno y finalizamos con la ronda número 17 haciendo 6 disminuciones seguidas, esta va a ser la última ronda, entonces vamos a asegurarnos de apretar muy bien las disminuciones ¡Gracias! cortamos la hebra y voy a tomar mi aguja lanera para empezar a cerrar el agujero que queda disponible vamos a cerrar este agujero creando un anillo mágico invertido entonces tomamos nuestra aguja introducimos el hilo que queda aquí y ahora vamos a coser de esta manera pasando la aguja solamente por las hebras externas disponibles que quedan de los últimos puntos solo por las hebras externas y ahora sí vamos a perder el hilo dentro de el tejido enrollándolo dentro del tejido vamos perdiendo el hilo y vamos acomodando un poco el relleno y ahora sí voy a proceder a cortar el exceso entonces a partir del ojito dos puntos más hacia la derecha vamos a enganchar con el crochet y vamos a levantar tres cadenas de esta manera nos regresamos haciendo dos puntos bajos un punto bajo y en la siguiente cadena otro punto bajo entonces tomamos otro punto de esta manera como se mostró en el vídeo y hacemos un punto deslizado para cerrar esta oreja entonces del otro lado vamos a repetir exactamente lo mismo y luego vamos a esconder los hilos sobrantes dentro del tejido no sí i 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 Gracias por ver el video. Continuamos haciendo las patitas, para estas vamos a realizar 4 exactamente iguales y vamos a iniciar con la vuelta número 1 haciendo un anillo mágico y dentro de él tejemos 6 puntos bajos. Ahora si cerramos el anillo y para la vuelta número 2 y la última vuelta vamos a tejer punto sobre punto, es decir un punto en cada punto disponible. Y esas serían todas las vueltas, de esta pieza hacemos exactamente 4 iguales. Gracias por ver el video. Ahora es momento de bordarle la naricita, yo lo voy a hacer con un hilo de color rosado claro y lo voy a pasar unas 2 veces y luego voy a enrollarlo así de esta manera para que nos dé el efecto de una naricita. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.